Música Catalina Raúl, con valencia de plata, y su joya de pan, por la calle encendida, oye se escucha un tambor, que por la calle encendida, mi hermano Aremira, se escucha un tambor, y entre ríos y ventanas se ve, a Catalina Raúl, que su tambor, Catalina Raúl, con valencia de plata, y su joya de pan, por la calle encendida, la verbena está empezando, se percibe en el pueblo emoción, y en un peñero canchón, que se cuajea, a Catalina Raúl, posando al sol, Catalina Raúl, Catalina Raúl, Oye a ti, la Catalina, y a mi, la de rejón, que un cuadro, que la yuca de te, está pasando, Catalina Raúl, Catalina Raúl, baila con las en tu cabeza negra, y la de chiles, que el de tu corra, que el sabor, Catalina Raúl, Y nos baila su vecino, los ritmos al abrazón Una salsa, una marchanda, que vacío, que sanación Catalina, no, Catalina, no Se percibe esa brochura de tu arroz Con el sabor que es el cantón Catalina, no, no soy Catalina, no, 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 no Suena, no, no, no Suena, no, 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 no Suena, no, suena, no, suena, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!